¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría súper ligero y a seis asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 63,600 kilos, 6-3-600. Con un récord de cuatro peleas, tres ganadas, una perdida, una ganada por knockout. Es oriundo de esquina, provincia de Corrientes. Y está radicado en Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, Pedro Ojeda. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 63,200 kilos, 6-3-200. Con un récord de cuatro peleas, tres ganadas, una perdida, una ganada por knockout. Representa el barrio Sarmiento de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Alan Krenz. Primer round. Actualíceme los números correctamente, Marcelo. Acá me lo pasa el amigo Estupiñán. Krenz. 3-1 con 3 para Alan Krenz. Y la pelea está encuadrada en Welter, si no me falla aquí la calculadora. Sí, porque Krenz dio 63,200 en superligero, pero Ojeda se pasó 100 gramos de los superligeros, así que está en Welter. Y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los golpes. Gracias al amigo Estupiñán, que siempre está atento. Los récords son parecidos. 3-1, los dos. La diferencia está en la pegada de Krenz, que ganó todas sus peleas antes del límite. Segundos afuera. Me entusiasma este choque, Jurnete. Comenzó. Joder a la campana. Empiezan las emociones. Pantalón oscuro para Krenz. Blanco y celeste para Ojeda. Atención, que soleó tirar el correntino. Mete la derecha. Buena peca. Intenta aguantar sobre las hojas Krenz. Break. Salió sin temores. La única derrota del correntino Ojeda ocurrió ante Simón Agatti, vencedor de la primera de la noche, para nosotros injustamente. Agatti lo noqueó en uno, Ojeda. Y salió a cruzarse ante un noqueador como Krenz. Busca Ojeda. Veremos también, Marcelo, cómo responde Krenz tras perder el invicto. Siempre es un golpe anímico. Y fue superado claramente esa noche por Camejo. Buena derecha de Krenz. Atención, que llegó hoy. No está bien Ojeda. Mete la izquierda a Krenz. Castigándonos en la banda. Quiere fallar con el cross. No está bien Ojeda. Derecha. Y al suelo, el correntino, lo encontró pleno con la derecha. No está bien. Por eso, Lucas Haldalirich entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el primer asalto, para Alan, David Krenz salió a repartir Ojeda. Y se llevó lo peor cuando lo encontró el rusito. Respuesta inmediata a la duda planteada por Tucho Jurnet. Cómo se va a recuperar Krenz luego de haber sido superado claramente en su última pelea por Alexis Camejo. Contundente. Cross de derecha. Quedó muy mal el correntino Ojeda, que sin embargo, lejos de especular, quiso meter alguna contra, pero estaba aturdido. Se fue al piso. Se levantó. No caminó bien. Y a la cuenta de cinco, Lucas Katalinich decreta el knockout técnico para Alan, David Krenz, que sigue sumando knockouts. Ganó 4 de 4. El récord está un poquito manchado por Alexis Camejo. Y aquí está la repetición. Totalmente desbarnecido Ojeda fue a atacarlo. Llegó con la combinación izquierda-derecha. Y luego esa andanada furiosa que manda a la lona al púgil de esquina Corrientes. Tiempo controlado por nuestro productor. 52 segundos para la victoria del rusito Krenz. El hijo de aquel que fuera campeón argentino de los cruceros. Y que se cruzara nada más ni nada menos que con Oleksandr Ucic. Con Joan Pablo Hernández. Con Firat Arlan. Y que le ganó en el Luna Park al pigu Hugo Garay. Obviamente está allí junto a Lemus. Ahí vemos el abrazo del padre e hijo. Acompañando al rusito. Preparamos para el fallo oficial. Ganador. Por knockout técnico. En el primer asalto. Del barrio Sarmiento de Santo Tomé. Provincia de Santa Fe. Alan Krenz. Venía de perder. Y hoy supo ganar rapidito y contundente. 52 segundos para que Alan David Krenz reencauce el camino. 4-1. 4 knockouts. Y ahora sí. A volver a soñar. Este es Ojeda. Que dejó todo pero no alcanzó. La foto del ganador.